Hola, ¿ustedes sabían que una de las microfinancieras formadas en nuestra región Junín está de aniversario? Estamos hablando de Caja Huancayo, que está celebrando su trigésimo tercer aniversario. Por eso el día de hoy estamos conectados con el Dr. Jorge Solís. Bienvenido para Aguanca. Para mí es un gusto poder saludar a todos ustedes a través de este programa tan prestigioso para Aguanca. ¿Cómo está llegando Caja Huancayo a este trigésimo tercer aniversario? Bien, realmente nuestra historia es una historia de éxito. Nos sentimos muy satisfechos de la tarea cumplida a lo largo de estos años. Hoy día Caja Huancayo tiene presencia en todo el país. Contamos con 175 agencias en las 25 regiones del Perú. Tenemos 1.810.000 clientes de créditos y colocaciones. ¿Qué planes a futuro tienen para la entidad? Bueno, nosotros nos vemos de aquí a unos años como la primera caja del Perú. Nos vemos quizás como la entidad más grande del industrio de microfinanzas. Nuestro plan es de seguir creciendo territorialmente, es decir, en agencias, porque el Perú es un país donde existen todavía altos niveles de exclusión financiera. ¿Algún mensaje que quiera dar para los trabajadores y clientes de Caja Huancayo? Bueno, un saludo a nuestros clientes y agradecimiento por la confianza depositada en nuestra caja. Saludar también a nuestros colaboradores de Caja Huancayo, quienes con su esfuerzo, con sus sacrificios, su entrega, han permitido que Caja Huancayo esté en el sitial en que se encuentra ahora. El 25 de julio de 1988, Caja Huancayo comenzó su funcionamiento. Fue así que logró convertirse en un importante instrumento financiero para el desarrollo económico de nuestra región y del país. De igual forma, estamos conectados con José Núñez, gerente de administración. Bienvenido a Parada Huancayo. Muy buenas tardes, señores de Parada Huancayo. Un gusto de los darlos. ¿Qué compromiso tiene Caja Huancayo con sus clientes en este 33º aniversario? El compromiso principal es mejorar nuestra calidad de atención al cliente, o sea, a nuestros clientes, tanto de ahorros como de créditos. ¿Qué eventos o capacitaciones están realizando para sus colaboradores? Nosotros tenemos un plan de capacitación que se genera en el mes de diciembre o noviembre del año anterior y eso es aplicable al año siguiente. Entonces, desde el mes de enero de todos los años hasta el 31 de diciembre, todos los meses hay capacitaciones en los distintos puntos, en los distintos cursos y en las distintas especializaciones que nuestros colaboradores tienen en Caja Huancayo. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje que quiera darle a todos por esta fecha tan especial? Un afectuoso saludo y los deseos de que esta situación que estamos atravesando, esta difícil situación, ya culmine. Y lo que más deseamos es que nuestros clientes también, que confían en Caja Huancayo, sigan confiando en Caja Huancayo. La Caja Huancayo lleva los colores de nuestro país y en su corazón tiene a sus clientes. Por ello, le deseamos un feliz 33º aniversario a Caja Huancayo, la caja del Perú.